Langosta mantis. ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene el gancho más potente del mundo animal? Los hemos descubierto. Se trata de la gamba, o langosta, mantis, un crustáceo del orden estomatopoda de unos 12 cm y de colores muy vivos. Habita en el gran arrecife de coral de Australia y usa los garrotes de sus extremidades, que son más bien como codos en lugar de puños, para golpear a sus presas a una velocidad superior a la de una bala de calibre 22. Un revés que puede romper los cristales de los acuarios cuando son mantenidas en cautividad y hacen de ella la criatura más fuerte en relación con su tamaño. La fuerza y velocidad de su gancho son su medio para alimentarse, ya que son capaces de abrir las conchas de sus presas como cangrejos y almejas. Para golpear así de fuerte sin romper sus garrotes, la langosta mantis tiene un núcleo especial amortiguador que tiene una estructura molecular diferente a cualquier otro animal que conocemos. Este compuesto se llama estructura bouligand, que evita que las pequeñas grietas se conviertan en un rompimiento completo. Gracias por ver el vídeo, les invitamos a suscribirse al canal y dejar su like. Gracias y hasta la próxima. Gracias.